Para los que buscan un verdadero desafío, Spelunky nos otorga uno de los mejores retos en dificultad hoy en día. Con un protagonista carismático, nos enseña que la espeleología no es nada sencilla. Controlamos a un espeleólogo que se parece a Indiana Jones. Nuestra misión es adentrarnos en una serie de cuevas con el objetivo de llegar hasta lo más profundo al final del camino. Durante el trayecto tenemos que recolectar la mayor cantidad de oro posible, rescatar damiselas que te recompensan con corazones de vida y lo más importante de todo, evadir cualquier trampa y derrotar a todos los malhechores que aparezcan en el camino. Los niveles se generan aleatoriamente y en tiempo real, así que cada vez que juegues te enfrentarás a una nueva experiencia. El sistema de juego es muy básico, saltar, correr, dar latigazos, pisar a los enemigos y esquivar las trampas. Y aunque todo esto parece muy sencillo, la verdad es que es dificilísimo, así que más vale que tengan paciencia y mucha perseverancia dado que la van a necesitar. Agregando el hecho de que no existen puntos de guardado. Si eres eliminado, no importando cuánto hayas avanzado, regresarás al principio, lo que lo hace todavía más complicado y retador. Pero no siempre será así. Entre un mundo y otro conoceremos a un personaje que nos pedirá una serie de cosas para hacernos un túnel, y con esto no tener que comenzar siempre desde el primer nivel. Aunque conforme avancemos, las solicitudes para crear los túneles serán más complejas. El juego luce fenomenal. El deleite visual es muy agradable, en apariencia muy simple pero con mucho trabajo. Colores vivos, mucho nivel de detalle en cada textura y estructura, así como en los diferentes personajes y enemigos. Al igual que los niveles, la música también aparece de forma aleatoria. Acompaña de gran forma cada una de las cuevas y complementa muy bien la ambientación de aventura. Spelunky es un juego que está lleno de diversión y reto, sumamente recomendable. Aunque hay que tener en cuenta que quizá en muchas ocasiones provoque maldiciones y controles rotos por la frustración. Calificación final, 90.